Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo. No, no, no. No, no, no. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No sé por qué me salvó la vida. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.